Mire señorita, comentaba, aquí en estos callejones es un poco problemático porque la gente llega a hacer, no sé, pagos aquí abajo antes, las instalaciones que estaban aquí de Telmex y cuestiones hacia el centro, prodejan sus muebles, sus carros en sí, cuestión de 40, 50 minutos y a veces lo único que quieres es llegar a casa y no puedo entrar, incluso aquí a la cochera pues sí se me pone un poco difícil, incluso aquí por la Morelos, el Insurgente, hay un bar hay mucha gente que recurre hacia estos lados y pues se tiene que esperar quién sabe o cómo está la situación, quién es, entonces pues se tiene que esperar uno hasta las 9, 10, 11 de la noche hasta que tengan el gusto y la amabilidad de quitar sus carros pero sí es un poco problemático la situación aquí en estos callejones que son tan angostos y pues sí deberían de, no sé, alguna señalación, postes o alguna cosa para que no se estacionaran hacia algún lado y la vialidad fuera más rápida a veces hay carros aquí a dar la vuelta, aquí es la calle que sigue contigo subiendo hacia la Morelos incluso allá al dar vuelta ponen carros y no sé, me ha tocado varias veces, no una vez entonces sí es un poco problemático, no tengo carro grande, la cochera no es para carro grande pero sí es el problema de que no puede uno dar vuelta, incluso camiones de gas o de alguna otra no pueden entrar o no quieren entrar por la situación que saben que va a haber algún carro o quieren evitar eso y es un problema también para nosotros pedir algún servicio nada más que buscar estacionamientos, yo sé que los hay, son un poco caros aquí abajo está, no sé, el vivac o está en Jardín Independencia, otro pero este, no sé, tomar sus tiempos o que vinieran con alguien más hacer el pago, lo que van a hacer, la otra persona que se dé una vuelta sería una opción, yo sé que es estar el carro en tráfico y es problema también pero pues en sí sería buscar un estacionamiento y moverse un poco más hacia esta área no sé, caminar dos, tres cuadras, no creo que pasara nada Ahí está el reporte, la denuncia ciudadana desde el callejón del Enano también con la privada del Gigante, en donde la ciudadanía está reportando que al momento de querer pasar por este callejón incluso se encuentran carros abandonados vehículos que están ahí estacionados durante largo tiempo y bueno, esto les genera perder un poco más de tiempo, sobre todo a los que viven en esta zona Ahí está el reporte, síganse comunicando con nosotros con imágenes de Miguel Correa, continuamos con más, volvemos al foro